El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Claro y Coordinadora Let's go, let's go Medellín Yo hoy me quise venir para la comuna de Castilla, el barrio Castilla de la ciudad de Medellín un lugar icónico y muy representativo de nuestra ciudad mucha cultura, mucho comercio, mucho dinamismo pero quiero también hablar un poco de historia y por eso me recomendaron buscar al señor Argiro La Verde que lleva muchos años viviendo en este lugar y que se sabe toda la historia del barrio Castilla Vamos a buscarlo Me dijeron que la 67.23 Estamos como cerquita Vamos a ver si allá es donde vive don Argiro Vamos a tocar el timbre Aquí está Buenas, don Argiro, ¿cómo ha estado? Muy bien, hombre, buenas tardes Lo que pasa es que me dijeron que usted me podía contar mucho sobre la historia y la vida de Castilla ¿Cómo es el tema de Castilla? Castilla, ¿cuántos barrios tiene? Porque finalmente Castilla es una comuna de la ciudad de Medellín pero está conformada por muchos barrios y comencemos haciendo claridad sobre eso La comuna de Castilla toma su nombre precisamente del barrio que se puede decir que originariamente fue el núcleo de este sector Que para mí, que ha identificado claramente entre la carrera 64, que es la autopista, la actual autopista y la carrera 72 Entre la calle 95 y la 102 ¿Qué es lo que pasa? Por asuntos de identificación de territorio, la alcaldía o la municipalidad decidió dividirlo en comunas para un mejor manejo Y es así como la comuna de Castilla se compone de 14 barrios Entonces mira que es un territorio bastante extenso Por ejemplo, comprende desde Caribe, Tricentenario, Héctor Abad Gómez, Toscana, El Progreso, La Brisa, Florencia, Tejelo, Boyacá, Girardot Hacia el Norte, Velalcázar y aquí adelante Francisco Antonio Sea y Alfonso López Entonces mira que es un territorio bastante extenso de la ciudad Hoy empezamos hablando de Castilla, la comuna 5 de Medellín Destacando no solo los emprendimientos, los talentos Sino también esas personas pujantes, berracas que salen adelante desde sus hogares mostrando todas sus habilidades Hoy tenemos precisamente a Rigas, él es un talento Que nos va a hablar con distintas perspectivas de cómo se vive el arte y la música de Castilla para Castilla para el mundo Comencemos entonces este recorrido Acá yo me voy a agachar Desde este balcón empezamos entonces a recorrer las calles Mostrando que es eso bueno que tenemos, que se caracteriza en nuestra comuna Empecemos acá a recorrer, en cada barrio está esa persona talentosa, en cada barrio está esa persona pues que es conocida Entonces que bueno por acá voy viendo a Rigas, vamos a hablar con él Está acá sentado en lo suyo, parchado Relajadito Relajadito Recordando muchas cosas Yo soy vocalista de la agrupación Tarma, soy licenciado en lenguas extranjeras de la UDA Fundador y director de la asociación cultural Tarma, Calgetto Records, Big Up Reggae Fest, Nati Dreadlocks y un montón de parches brutales Haciendo cultura, arte, música desde la comuna 5 para el mundo Este hombre le ha rendido, pues no es que yo le diga viejo a Rigas, pero siempre es que le ha rendido a usted ¿Por qué el reggae? Bueno, el reggae fue una misión que me llegó a través de un videoclip de Inner Circle Y a partir de ahí nos cautivó, no solamente la música sino también toda la estética del reggae De la cultura rastafari, ver a los dreadlocks con sus cabellos, con sus barbas, en la playa, felices Y completamente lo opuesto a lo que vivía yo aquí en el barrio Y yo ya estoy en modo mitos y leyendas Aquí no solamente se trata de un desfile, se trata de todo el amor y el compromiso que le ponen las personas de Castilla Y aquí tengo como ellas lo denominan la mamá de los pollitos Se trata de Doña Oliva, ¿dónde está Doña Oliva? Doña Oliva, aquí te tenemos Doña Oliva Cuénteme, ¿qué es lo que están haciendo en estos momentos? Usted con todo su combo, con todos sus pollitos, como lo denominan ellas Pues en este momento nos estamos preparando para nuestro evento de mitos y leyendas El cual llevamos varios años participando Entre todas hacemos nuestros talleres y nos preparamos para este gran evento ¡Qué maravilla! Y aquí tenemos una viejita, a ver, una viejita ¿Qué personaje está interactuando ella? Un viejito Un viejito ¡Ay, viejito! Yo estoy presentando un viejito Tenemos viejito, tenemos novia, tenemos pollito Tenemos pollito La paloma de la paz La paloma de la paz, qué lindo Fraternidad Y aquí tenemos una novia maravillosa Muchachas, Doña Oliva, aparte de ser solamente un desfile Ustedes también vienen a entretenerse, a disfrutar con sus compañeras Y a compartir entre todas ustedes Acá siempre nos reunimos a compartir Cuando tenemos estos grandes eventos de nuestra comuna Todas nos unimos, damos nuestras ideas y las compartimos Nos ponemos de acuerdo para poder salir a este evento tan maravilloso El cual atrae mucha gente a nuestra comuna Maravilloso, yo también estoy ya en modo mitos y leyendas Y veámoslas, a ver, cómo van a salir este 31 de octubre Estos vestidos nosotros los recogemos a la parte que ya no los usan, no los donan Y nosotros como tal los tenemos para volverlos a ser parte útil de nuestros grupos Y las otras partes nosotros los reformamos Les agregamos unos cuantos objetos para que nos queden sirviendo Maravilloso Esto es tan solo un pedacito Un pedacito de lo que vemos siempre todos los 31 de octubre Y esta es la muestra de todo el amor y el cariño que le ponen la gente y los habitantes de Castilla Para este evento que es muy importante a nivel nacional Mi nombre es Carlos Alberto David Bravo Soy habitante de la comuna 5 Toda la vida he vivido en el barrio Castilla Y soy amante de la música Toda la vida me he dedicado pues como a lo cultural Y a hacer música Bueno, en los años 80 a la ciudad empezó a llegar lo que fue el movimiento PUN y la música PUN Nosotros escuchábamos rock y nos impactó ¿Cuántos años tenías con eso? 13 años más o menos Y al escuchar esa música, ver esas carátulas, esas imágenes que nos venían del exterior Eso realmente a mí me impactó mucho Y decidí involucrarme en la vida de PUN Y fue un momento que empecé a grabar música, a conseguir música Comencé también a transformar mi apariencia exterior Me corté el pelo y cambié de la forma de vestir, ¿cierto? Y asumí los taches, las correas, las botas Igualmente también fui transformando mis piezas Mi cuarto en mi hogar Los afiches que yo tenía en Maradona y los futbolistas Empecé a cambiarlos por los de Johnny Rotten, Sid Vicious Y imágenes de grupos En esa época, sí, el PUN me llegó Pero detrás del PUN también venía toda otra filosofía Una estética, unos contenidos políticos Entonces fue como una ventana al mundo que me permitió ver un montón de cosas Que en aquella época no podíamos ver por los medios de comunicación y por la radio Entonces aprendimos mucho de esta propuesta musical A mí el PUN me cambió la vida porque me dediqué lleno a hacer música A grabar y aprender del PUN En 1987 yo tenía alrededor de 15, 16 años, no sé Y formamos nuestra banda que se llama Desadaptados Desde aquella época venimos tocando, ya son 34 años De trasllegar, haciendo música, recorriendo el país Y bueno, aportándole un poco a la cultura Desde la música, desde la reflexión también que hacemos en las letras Con los performance Y con todas las actividades que venimos realizando a través del grupo Yo nací en un pueblo del suroeste antioqueño Yo por eso siempre me identifico como Argiro de Jesús la Verde Henao de Betulia, Antioquia Mi padre se vino a principios de 1953 Y mi madre y yo nos quedamos A los 7 meses de yo haber nacido Yo nací un 11 de noviembre de 1952 Entonces mi papá vino a la ciudad Pues lógicamente en busca de trabajo Y a los 7 meses mandó por mi mamá y por mi persona Entonces ya nos vinimos aquí a vivir a la ciudad Castilla que yo conocí era muy tequebradas Mangas, arboledas Muy bucólico, muy campeste todavía Castilla de los años 30 fue uno de los barrios más poblados Según la historia siempre fue como un núcleo muy importante Entonces cuando llegamos acá prácticamente no habían tantas casas Lógicamente había mucho espacio No eran las casas seguidas Pero sí muy bien trazados Mira que aunque se dice en la historia de Castilla No sé por qué Que Castilla es un barrio Era en sus inicios un barrio pirata Tú puedes ver que está muy bien trazado Inclusive ahorita si quieres caminamos algunas calles Y te vas a dar cuenta de que hay un norte La siguiente sección llega a usted con el patrocinio de Coordinadora Sin embargo podemos ver un contraste porque Hombre a pesar pues de todo esto que se ha visto A nivel histórico El arte, la cultura, los emprendimientos Digamos que han permitido sobresalir un poco de todas estas situaciones Y salir adelante y luchársela Pues por crecer y por poder salir adelante con su profesión Los artistas terminamos siendo esa contrafuerza Que le da a la conciencia del lugar De poner sobre el debate los temas Que atañen a la sociedad Y en este caso pues al barrio Y así ha sido que también hemos logrado Tocar algunas mentes, algunas almas Y pues a través de la música Los pelados que escuchan Los gueto yus se escuchan Y pues adquieren una conciencia al respecto también Conciencia, eso es yo creo que Lo que mucha gente necesita Y es adquirir conciencia De la importancia del arte La cultura pues como también Transformador de realidades sociales Contanos un poquito Cómo es el tema de emprendimientos Acá en Castilla Sí, acá en el barrio Hay mucha, hay gran cantidad De industrias creativas y culturales Hay un montón De inspiración, de creación Creatividad Está por ejemplo La corporación Una Vida Tranquila Está la gente de viaje El sub También 360 grados En corto taller Con la corporación El Enchufe Ellos son gestores culturales Podríamos decir Son industrias culturales O sea, empresas Emprendedores Precisamente Vive un hermanito mío Un parcero de toda la vida Tiene un emprendimiento Hace más de 15 años Haciendo ropa De muy alta calidad Y será que podemos hablar con él Una confección brutal Vamos a hablar con él Si estás ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge Rojas Pero me conocen como El Feo El Feo Jorge Aquí De todo tenemos Contanos Jorge ¿Qué es lo que vos haces acá? Pues yo soy diseñador de ropa urbana Desde hace 16 años Y hemos trabajado pues Con artistas más que todo Del barrio De la zona Y he sido un apoyo pues Yo como diseñador para ellos Y ellos para mí Para modelar Y para los eventos Que están presentes Los muchachos Nosotros somos fabricantes Más que todo En blue jeinería Sí Más que todo En el denim En el índigo Sacamos shorts Muchos Bermudas Blue jeans Pantalones cargo Y trabajamos con varios locales De pelados De proyectos Del barrio Y pelados Que tienen su tiendecita Y a su local Y ya que conocimos Un poquito más De la historia También del proceso Lo único que nos queda Es disfrutar Del gran día De todos los 31 de octubre Aquí en la comuna 5 Barrio Castilla Con el festival Y el desfile De mitos y leyendas En este lugar Se elaboran Los mascarones Que estarán aportándole Un toquecito de magia Al desfile De mitos Y leyendas Y a mi lado Tengo a Joan Él es el fundador De este desfile Joan Cuéntame Cómo ha sido ese proceso ¿Alguna vez llegaste a pensar Que este desfile Iba a tener la magia Y el reconocimiento Que tiene el son de hoy? Contento de estar aquí En este programa Para enseñar Para explicar Lo que es el sentimiento De mitos y leyendas Que no es un desfile Es un sentimiento De una comunidad Que sufre Lucha Y pelea diariamente Por salir adelante Y ese día Sale el sentimiento Todo reunido de vida Nunca habíamos pensado Pues Que íbamos a tener Un evento De tanta magnitud A nivel de Medellín O a nivel internacional Como es mitos y leyendas Pero si habíamos pensado Que íbamos a hacer un evento Un desfile Un desfile de vida Y mira ya el alcance Que tiene Aparte estoy viendo Unas máscaras Demasiado gigantes Pero como es el proceso De elaboración Que necesitan Para poder hacer Estas máscaras Que materiales Utilizan Quienes la elaboran Son los profesores De aquí De la comuna Cinco Artistas empíricos Algunos profesionales Que hacen Un fortalecimiento Cultural Durante todo el año Estos máscaras Estos mascarones Vienen de un proceso De formación artística Con la Secretaría De Cultura De Medellín Que materiales Estos están elaborados En alambre Espuma Papel craft Y pinturas Y muchas ganas De hacer sus Esto no es Montado Esto no son moldes Esto cada persona Viene y va Haciendo su creación Joan El procedimiento O el proceso Que todo se requiere Para solamente Una fecha Empieza a partir de cuando Desde que mes Se comienzan a listar Para poder recibir Esta fecha Con todas las de la ley Los grupos Se empiezan a activar Desde febrero Lastimosamente Con estos temas De pandemia Han estado muy Desarticulados Pero desde febrero Venimos trabajando duro Las 26 organizaciones O corporaciones O chirimías O grupos de danza Que van a participar En este hogar Ya estaban acostumbrados A ver rockeros En el cuarto Del negro Y de Giovanni Nos reuníamos Sentados en las dos camas Alrededor del equipo De sonido Para conversar En el 2016 Pude editar un libro Que se llamó Mala hierba El surgimiento del Pune En el barrio Castilla Luego en el 2019 Salió una segunda edición Mucho más completa Donde hay dos cartografías Del Pune En la zona noroccidental A partir de esa cartografía Yo realizo O me diseño Dos caminatas A través del barrio Donde en esas caminatas Vamos contando Que pasaba en el Pune En los años 80 Y lo contextualizamos Con el momento histórico Que estaba viviendo La ciudad Y el país Las caminatas Se llaman las caminatas Pune Se están haciendo Pues de Regularmente En el barrio Castilla En cierta forma También poética Retomamos La idea De que Las galladas Antes En los años 80 Aquí en el barrio Castilla Había muchas galladas Jóvenes Alrededor de la música Y salíamos A caminar el barrio Buscando bailes Buscando nuevos lugares Para hacernos Buscando otros amigos Entonces Esos recorridos Los traemos ahora Acá a la práctica A principios de los años 80 Que empieza a llegar el rock Los jóvenes Se empiezan a agruparse En pequeños grupitos Los chicos de la esquina Los de la cuadra Empiezan a agruparse En la esquina A escuchar música Y acá en el barrio Castilla En este sector Se empiezan a crear Lo que son las galladas Grupos de amigos Y amigas Alrededor de la música También en aquella época Se practicaba mucho Lo que era salir a acampar De paseos Y las galladas acá Fueron un fenómeno Muy grande Porque eran muchas Eran muchas Y muy numerosas En el 2009 En la ciudad de Medellín Se empezó a dar Una violencia inusitada Muy fuerte Otro ciclo de violencia Donde muchos De los que estaban cayendo Eran jóvenes Menores de edad Según los medios De comunicación Los victimarios También eran menores de edad Toque de salida Es un colectivo Que se crea acá Como respuesta A dos medidas De encierro Una Era Los grupos Armados Debido al conflicto De ellos La población No podía circular Por las calles Tranquilamente Y muchos jóvenes Estaban cayendo Debido a las fronteras Invisibles Y la otra medida De encierro Fue lo que propuso La alcaldía Que frente a esos crímenes Que estaban pasando En la ciudad Proponían un toque De queda De cinco de la tarde A seis de la mañana Para los jóvenes Menores de edad Nosotros pensamos Que esas no eran las medidas Que se deberían de tomar Entonces acá en el barrio Se organizó todo un colectivo Y se propuso Frente al toque de queda Un toque de salida Un concierto en la noche Donde se saliera Y se demostrara Que podíamos habitar La noche De una forma tranquila Y pacífica Bueno, sigámonos Caminando acá Las calles de Castilla Recorriendo Acá pues están Diferentes vendedores Mostrando un poquito De nuestra cultura paisa Que también es muy Como les decía Echada para adelante Rigas Contanos Que es ACT Nos venías hablando Sobre eso Si, la ACT Es una organización Que conformamos Hace ya una década Con el objetivo De promover El arte local La producción Y hablando de arte Espérame Oígase Esa bachatica ¿Usted baila bachata? Yo soy un naragán Para bailar lo que sea ¿Nos bailamos esa bachata? ¿O qué? ¿O no sabe? A ver, se tira el pasito Se lo baila A locantil Digamos entonces acá Mejor hablando de ACT ACT Es una ONG Que conformamos En el 2011 Integrada por varias industrias Culturales y creativas A través de ahí Hemos desarrollado también Proyectos ambientales Como una reconstrucción Y recuperación De unas zonas De la comuna También con la gestión Que venimos haciendo A través de PP Programa de la Alcaldía En supuesto participativo Hemos logrado también ahí Tener la dotación Para el CPA Que es el centro De producción audiovisual Igualmente La productora Y así mismo El festival De Big Up Reggae Fest Que hacemos cada año Allí al Parque Juanes Ahorita vamos a un ratito ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en la 68 Carrera 68 En el Boulevard Esto es una zona Completamente reconocida Por los habitantes De aquí del barrio Es la zona rosa Donde están las parques Las discotecas Los restaurantes Es también bacana O sea cualquier persona Puede venir acá Cualquier persona puede venir Les recomiendo Los fines de semana Que vengan por la nochecita Para echar aquí En este Boulevard Que quedó genial Más o menos Cuánto tiempo Se demora uno En realizar estas máscaras Los muchachos Llevan mes y medio Haciéndolas Lo bonito de mitos Y leyendas No es que son artistas De profesión Sino artistas de corazón Entonces Comparten entre familia Cocina Empleo Trabajo Rebusque Y arte No se muestra el arte De la comuna 5 Castilla O de la zona 2 De Medellín Sino que se abre un cofre Donde se muestra El tesoro Que tenemos nosotros Como habitantes de Castilla Que es la humildad La alegría Y la pujanza Para salir adelante Ese día se nos olvida todo Ese día Es un día mágico El 31 de octubre Todos somos Castilla Todos somos mitos y leyendas Todos somos Festival mitos y leyendas A nivel de Medellín Nos llaman de otras partes Del mundo Porque ya hay gente De otras partes En España En España Por ejemplo El consulado nos está apoyando Nos va a apoyar mucho esta vez Y van a estar muy pendientes De este desfile Porque hay artistas Que trascendieron fronteras Y están allá Y podían haber llevado Otros eventos Podían llevar Otras expresiones artísticas Y se llevaron en su maleta El archivo de mitos y leyendas Y lo están haciendo Grande allá Santos y Melodías Dijo la vida Contando la noche En el viento Te dije Que el barrio Tiene sabor El barrio La esquina Las calles empinadas Y no te pierdas Let's Go Medellín Castilla Con una cinco Carnaval de alegría Sueño De niños Para un niño De uno A cien años Un abrazo De compartir Let's Go Medellín Yo le voy a invitar Para que se me acompañe A hacer un recorrido Por el barrio Que me muestre Cuáles son los lugares Más icónicos De esta ciudad Que es lo más representativo Cuáles son esos personajes Que tiene el barrio Castilla Acompáñame Hacemos un recorrido ¿Se me va a decir Por dónde nos vamos? Pues yo considero Que podemos coger aquí La 68 Que es una vía Principal De mucho comercio Mucha dinámica Mucha actividad Nosotros acá Estamos muy Muy surtidos Gracias a Dios Y lo que necesitamos Por decir de alguna manera Lo tenemos a la mano Mira por ejemplo El movimiento vehicular ¿Esta qué calle es? Esta es la carrera 68 Ah, la famosa 68 La famosa 68 ¿Qué hay de todo? Boulevard de la 68 Y esta es la parroquia Nuestra famosa parroquia De San Juez Que cumplió 70 años En 30 metros Tienes una panadería Una venta de tenis De calzado Tenemos un negocio Otro negocio De comidas Tenemos también Ventas de artículos diversos ¿Qué es lo más icónico De pronto que podemos ver acá? O sea que digamos Hace muchos años Existe este negocio ¿Cuáles son esos lugares más importantes? Sí, por ejemplo Esta droguería Esta droguería Tiene muchos años Esto puede tener 50 o 60 años Fue de las primeras Que estuvieron acá En este sector Uno encuentra acá En este boulevard De todo ¿No tiene que ir muy lejos Para mercar Para pagar la cuenta de servicios? No, no, no Aquí todo se nos facilita Pero te decía yo Es una variedad De negocios tremenda Entonces Prácticamente Uno al centro Va a hacer alguna diligencia Ya como muy puntual Bueno Hay algo que es bien importante Y es el espacio Que es para todos Niños, jóvenes, adultos Empezamos a hacer otras acciones Una de ellas Por ejemplo Eran los carnavales por la vía Donde salíamos Muchas personas Vestidas de payasos Pero de militar Y íbamos pasando Por los lugares Donde estaban Los actores armados Llevando un mensaje De convivencia Un mensaje de paz Íbamos haciendo carteles Íbamos haciendo Performance Esténcil Eso fue una de las acciones Que se hizo Los carnavales por la vida Otra fueron Esta calle es nuestra Los grupos armados Tratan de privatizar El espacio ¿Cierto? A través de ciertos asesinatos Que ocurrían en el barrio Salíamos a resignificar Esos espacios Se mataban un joven En una calle En una esquina Íbamos Y hacíamos un acto ritual Hacíamos una golosa grande Con colores Y con mensajes O hacíamos un performance O hacíamos un concierto Reclamando también La calle para nosotros Y la otra medida Que hicimos Del otro programa Fue A la salida nos vemos En el imaginario Del país A la salida nos vemos Es a pelear ¿Cierto? Eso es lo que se Imagina uno siempre Cuando le dicen eso Pero entonces La propuesta A la salida nos vemos Era para escuchar Un concierto de rock Para hacer una lectura De poemas En ese proceso Concierto a frecuencia Que fue la La organización O el colectivo Que desarrolló Esta propuesta Y en todos los colegios Íbamos Hablábamos con los chicos Le leíamos poemas De Jesús Peña Marín Le decimos Quién había sido el poeta Por qué lo habían asesinado Y bueno Era una invitación A no participar Del conflicto Hace más o menos Diez años 11 años Una amiga Me trajo a este taller Me dijo que había Un taller de escultura Acá en la zona Y yo no tenía Referencia de él Me trajo a conocerlo Llegué Y de una Quedé impactado Quedé flechado Yo creo que Toda persona Que llega a este taller Se va emocionada Se lo lleva en el corazón Aquí tuve la oportunidad De conocer a Guillermo Villegas Mejía Que fue el fundador Del taller El taller Lo fundó En el año 1980 Pero En 1994 Llega acá A la zona Especialmente A este lugar Y empieza a hacer Un trabajo muy interesante Con la comunidad El barrio Está viviendo Una situación De conflicto Muy fuerte Donde Los actores armados De esta zona Y los de allí Se estaban Matando Y cuando construyeron En el colegio Hubieron Muchos jóvenes Que murieron Alrededor De este espacio El colegio Estuvo cerrado Por un tiempo Porque Los rectores Les daban miedo Venir a abrirlo Entonces Guillermo Villegas Vino con Con el rector Pues que Nombraron para el colegio Y vinieron con el proyecto De transformar El sector A través de la cultura Comenzaron con un proceso A través de Modelado De arcilla Con los jóvenes Que hacían parte Del conflicto Ellos llegaban acá Y Guillermo Les daba Pues unas pedagogías Que tenían que ver Con la no violencia A ver Entre las historias Que cuentan De cómo llega Guillermo acá Es de que Este era el calón De artística Él venía para acá Y quería Decorarlo Con sus obras Entonces Venía con una obra Una escultura En el momento Que él llega Hay una balacera Se tira al suelo Y luego Un muchacho Se le acerca Y le pregunta Que es eso Él no sabía Que era eso Le preguntó Que es lo que tenía En la mano Entonces Guillermo Le dijo No, esto es una escultura Y vengo acá Porque les voy a enseñar Aquí vamos a abrir Un espacio Un taller Para que si quiere Venga Al otro día El muchacho llegó Y empezó a asistir Al taller Ese muchacho Hacía parte Del conflicto Fue uno de los artistas Autodidactas Más importantes Del taller En aquel momento Se llamaba Carlos Serna Entonces Otros detrás de él También empezaron a llegar Y Guillermo Villegas Junto con Ernesto Charri Que era el director Del colegio Y el cura Del barrio Empezaron a hacer Unos acercamientos Con los actores armados Y eso Se demoró tiempo Fue muy lento Pero En el 2000 Se pudo cerrar Un pacto De no agresión Acá En este taller Fue el primer pacto De no agresión Que se firmó En la ciudad De Medellín Y ocurrió acá La agrupación Que ustedes ven A mis espaldas Lleva varios meses Preparándose Para el desfile De mitos Y leyendas Vamos a conocer La historia De ellas En especial De la que lleva Toda la batuta De esta agrupación Que se llama PIDAT Hola PIDAT ¿Desde cuándo Se llevan preparando Para este desfile Que les quedan Poquitos días? Ay, hace más o menos Ocho meses ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo hacen la selección De todas las señoras? ¿Cómo es todo eso? Convocamos a la gente Lo único que pedimos Es que sepan De ritmo Que tengan ritmo En sus pies En sus manos En su cuerpo Y ya empezamos A ensayar Las diferentes Coreografías De acuerdo al ritmo Al ritmo Que se esté bailando Cumbia Porro Pasillo El que sea Bueno, pero yo veo Que ella maneja Muchos ritmos Y que sabe bastante Muchos tipos de movimiento ¿Usted dónde aprendió Todo eso? No, gracias a Dios Tuve Yo no tengo escuela Pero sí tuve Una maestra Acá en la comuna Que nos enseñó Durante tres años Mucha técnica E incluso Me alentó mucho Al campo de la investigación Del folclor colombiano No, y es maravilloso Imagino la sintonía Con la que toda esta gente Se reúne aquí Los 31 de octubre Para ver el desfile Y la presentación De todas ustedes Sí Hay mucho ánimo Gracias a Dios La comuna Se volca acá A la 68 Viene gente Viene gente Incluso de otros municipios Viene gente De otros departamentos Entonces Este evento Tiene una gran trayectoria Ya Y convocatoria A nivel nacional Nos gozamos Este evento Porque al fin y al cabo Es un evento De nuestra comuna Para la ciudad Para el departamento Y para la nación Exactamente Muchos No vemos el proceso Pero sí queremos Ver el resultado Así que estemos Muy pendientes De esta maravilla Que nos están haciendo Con lo que nos van a deleitar Este 31 de octubre A ver Muéstranos Luzo de alza En este Ojo aclaricos Eso Nargiro Ya llegamos a este parquecito ¿Dónde estamos? Hombre Este parquecito Es un referente De este sector Estamos en la ceiba De la María Ah Este hay lluvia Los que tienen la María Puede ver que es un árbol Muy exuberante Tiene su refuerzo Porque alguna vez Se enfermó Y lo iban a A tumbar Pero finalmente La comunidad Se unió Y lograron sostenerlo Y la gente viene acá A conversar A charlar con sus amistades ¿Y la clínica? ¿El hospital? Es una empresa social Del estado inmensa Ya presta todos los servicios Inicialmente Era una entidad Un establecimiento de salud Que prestaba únicamente servicios A los enfermos de los pulmones A lo que llamamos La tisis Pero hoy por hoy Es una entidad Que presta Los servicios Con un portafolio Inmenso Inmenso en salud Y que le sirve a toda la comunidad No solo de este sector Sino prácticamente De todo el occidente De Medellín Uno de los mejores hospitales Del departamento Sí Lo que hay por acá también Es restaurantes A mano llena ¿A qué huele Y a qué sabe Castilla? Pues Castilla Por su vocación Gastronómica Huele A pollo A comida típica A panadería Aquí encuentra usted El sabor que quiera Hasta comida extranjera Hay comida peruana Comida mexicana Es decir Aquí no te varas por gustos Aquí se te complace Aquí algunas casas Se convirtieron en En grandes restaurantes Que le han dado Como cierta identidad Aparte de la gran variedad De negocios que hay Le han dado mucha identidad Hacia la parte Parte gastronómica Como pudimos ver Pues Castilla Es referente de ciudad Es un referente De la ciudad de Medellín Pluralidad Diversidad Y mucho comercio Historia Eso es lo que se vive en Castilla Según Guillermo Y sus relatos Pues cuenta de que Aquí estaban en el salón Los chicos trabajando Como siempre En silencio Dedicados pues a la escultura Al trabajo de moldeado En la escultura Bueno Entraron Los diferentes grupos Primero los milicianos Luego los de Los combos De acá arriba Del barrio Y las personas Pues que venían De la alcaldía Y a las 5 de la tarde Pudieron sellar Como ese acuerdo En 1997 En el contexto Del festival De internacional La Bienal Internacional De Arte Se construyó El monumento La Peregrinidad La Peregrinidad Es una obra De Guillermo Villegas El abrazo peregrine ¿Cierto? En medio del conflicto Se abraza a la madre Se abraza al padre Y en la mitad Abrazan al hijo Es un abrazo peregrine Que hablaba de eso De un momento De un momento De un momento De reflexión En medio Del conflicto Pasar al museo Del taller arte Donde es un repositorio De la memoria Hay muchas obras Que están hechas Por todos los Los talleristas Que venían En aquella época Muchas de las obras Nos hablan Del conflicto Que se estaba viviendo En aquel momento Yo soy Riga Starmack Artista de la Comuna 5 Director Y fundador De la ACT Con proyectos Como el Ghetto Records Y Viggo Reggae Fest Así es La gente me reconoce Por ser una persona Rasta Por llevar siempre La energía positiva Positive vibration Así es Por tener Una conciencia Encendida Fuego fuego de conciencia El Rasta es inteligente Es positivo Es buena vibra Es tranquilo Y quiero hablarles De eso Un poco De la cultura Rastafari Aquí en Medellín Hay cierta gente Que ha trabajado Por la cultura Rasta Hace muchos años Entonces Rastafari Trasciende mucho más allá Del reggae La marihuana Es mucho más que eso Rastafari es historia Rastafari es filosofía Rastafari es espiritualidad Y pues Es algo muy profundo Muy complejo Que tiene Se remonta A tiempos incluso De Salomón Tiempos salomónicos Tiempos bíblicos Se respeta La misma orden De Moisés Los diez mandamientos Entonces es casi que La misma raíz Pero Rastafari Pues lo lleva De una forma más seria Más comprometida Más radical Al no consumir drogas No consumir ningún tipo Tampoco De carne La alimentación sana Y una meditación constante Pura alabanza Y pura salvación Rastafari es original Tratamos de plasmar Esas letras En nuestras líricas Hacer la crítica Hacer el mensaje Contestatario De revolución Siempre con causas Porque no es ser rebelde Por serlo Sino tener la causa Concreta Pararse en la verdad En la justicia En la unidad Que es lo que trae Rastafari Yes I Original Steiner de Bildin Aquí me pusieron Fue a cantar Entonces yo vengo Aquí a tirar En el Ghetto Records Ustedes van a ver Original Reque Lo van a entender En un camino A la chica le gusta Bailar bien pegado Se vuelven bruscas Arriba Bailalo ya Que estoy preparado Tu movimiento Let's go Medellín